¡Familia! ¡Llevo la placa de 100 millones! ¿Cómo que la placa de 100 millones? ¿Ese de un millón? ¡Traigo placa! ¡Gente! ¡Llevo la placa de un millón! ¡Mire! ¡Gente! ¡La placa de un millón! ¡Lo tenemos aquí justo en la mano, gente! Estoy tan feliz, gente. Acompañenme al vídeo. Así que, ¡vamos a abrirle! Amigos, tengo la placa de un millón justo en mi mano. Quiero que me acompañen a abrirlo. ¡Ay! ¡Esta placa! Les cuento que era algo imposible tener una placa así. Solo me llamaba a través de YouTube. Las personas recibían su placa. Pero ahora es como tener algo inimaginable que tenga justo aquí en mi mano. Pero, amigo, me siento tan feliz. Gracias a ustedes que están viendo este vídeo. A cada uno de ustedes les gracias. Así que, ya nos esperemos más y abrimos esta placa de una vez. Aquí está la placa de un millón. Quiero ver cómo se siente abrido esa placa. Así que, ¡vamos a abrirle! ¿Cómo que más se abre aquí? Aquí falta uno más. Esto lo dejamos por aquí. Y... Llegó la hora. Solo es la parte negro que cubre la placa para prevenir rayones. Aquí viene lo esencial y lo más importante. Aquí viene la placa de un millón de suscriptores y eso no es nada, gente. Me mandó YouTube una carta de felicitaciones. Y ahí tu bandero. Y también me llegó un bonito, se podía decir, una tarjeta. De un... De un... Arric. Una parón se llama Arric. Ahí lo han dado también. También me llegó esto. Fue esto desde YouTube. Amigo, pero antes de sacar la placa, vamos a ver qué nos ha mandado YouTube. Escuchen qué dice. Y dice así. Lo lograste. Comenzaste con una misión y un canal. Ahora también tienes un millón de suscriptores. Felicitaciones. Probablemente empezaste solo con algunos usuarios, pero tu voz, pasión y creatividad influyeron en la vida de personas de todo el mundo. Y la comunidad desarrollaste se enriquece con la historia que compartes y se une a las personas. Como reconocimiento, pues, este logro nos enorgullece otorgarte el premio de oro para creadores. Esperemos que te recuerdes lo importante que eres para muchas personas. Cada día defines la forma de crear y mirar contenidos de videos en video y de voz en voz. Es un privilegio acompañarte en tu recorrido. Estamos ansiosos por ver tus próximas creaciones. Saludo. Y es curioso que... Dice aquí Neal Moja, YouTube CEO. Nos mandó la firma. Un saludo especial. Es una carta muy especial, lo voy a guardar con mucho cariño. Porque esto solo pasa una vez en la vida. Así que yo ya llego la hora tan esperada. Gente. Guau. Se dice que esta placa pesa más de 3 kilos. 3 kilos con 100 gramos. Y sí, está pesadita. Guau. Gente, la placa de un millón de suscriptores. Lo tengo aquí en mis manos. Antes lo veía solo en las redes sociales. Pero ahora este es un sueño hecho realidad. Y aquí lo tengo. Y es gracias a ustedes. Porque somos un equipo. Y todos los días subimos contenido con mucho amor para que ustedes lo vean. Se diviertan con los videos. Que linda esta placa gente. Les agradezco a cada uno de ustedes. Porque sin ustedes no estaríamos llegando tan lejos. Y también pedirles que si estuvieran aquí compartirían esa emoción que tengo yo en este momento. Con esta placa. Nunca, y lo puedo decir, nunca pensaba tenerla en mis manos. Ah, y también tengo la placa de 100K aquí. Vamos a ver la comparación. De qué tamaño es exactamente. Lo van a poner aquí con mucho cariño. Espero. No se me vaya a caer. Aquí está la placa. Tanta. Ah, me olvidaba que tenía también tu porchito. Por seguridad. La cartita también. Luego leí al principio y me dice. Recuerdo cuando conseguiste tu primer subdictor número 100. Y el número 1000. Y es bastante probable que puedas conseguir también los 100. Llegaste a los 100.000 subdictor. Aquí, gente, les comento. Cuando recibí la placa de 100K, me llené de nostalgia. Se puede decir que derramando gotitas del aire. Porque, gente, yo nunca retuve una placa. Como lo vuelvo a decir. Vamos a poner esto por aquí para no tapar la placa de un millón. ¡Wow! La placa de 100K, que la obtuvimos con mucho esfuerzo. También con ustedes. Porque somos un equipo. Y la placa de un millón, gente. No lo puedo creer que tengo estas dos placas. De 100K y de un millón. Y vamos por los 10 millones. Así que podemos hacerlo, gente. ¡Vámonos con todo! Y amigos, como ustedes pueden ver. La placa de un millón es súper grande. Es más grande que del 100K. Pero yo le amo a usted. A el 100K lo amo porque fue la primera. Y también le amo a la segunda. Lo amo a los dos y les amo a ustedes. Estoy feliz. Se puede decir que soy el hombre más feliz del mundo. Y amigos, les vengo a contar la última. Que estamos innovando el canal. Ya ustedes habrán podido ver que estamos subiendo videos propios, creados. Claro que anteriormente estuvimos usando remix. ¿No? Videos muy graciosos para que se puedan reír. Y agradecerles a cada uno de ustedes. Porque estamos subiendo dos videos diarios. Dos videos diarios todos los días. Así que vayan a ver los videos que están bien graciosos. Y vamos a seguir innovando. Y que vienen más sorpresas. Y agradecerles a cada uno de ustedes. Y si algún día me ven por ahí. No tengan miedo de acercarse. Porque yo también les quiero conocer a cada uno de ustedes. Y amigos, para finalizar. Agradecerles a cada uno de ustedes. Porque este es un sueño hecho realidad. Porque hacemos contenido todos los días. Con mucho amor y mucho cariño. Para que ustedes lo puedan ver ahí en el canal. Y también estoy tan emocionado por las dos placas. Y que pronto estaremos innovando en el canal. Con muchos más videos graciosos. Ya que somos una comida muy grande. Muchos besos y bendiciones a cada uno de ustedes. Los amo. Así que bye bye. Chao. Chao.